Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Lea Caballero y estoy acá para decirles una sola cosa. Por favor, vean Evangelion. Evangelion es una serie que es un clásico de todos los tiempos. Es la que comenzó con la moda de empezar a hacer animes exclusivos para la televisión y que fueran un éxito. En general los animes se adaptan de manga, pero por ejemplo, en el caso de Evangelion, el manga es posterior al anime. Les diría que la mayoría de la gente que hoy en día tiene unos 15, 16, 20 años, cuando nacieron la serie ya existía, o sea, es más vieja que ustedes, y la mayoría quizás no la haya visto. Para mí que la vi cuando era muy chico, a los 12 años, cuando se estrenó acá en Argentina, me parece una locura una persona que le gusta el anime y no la vio nunca. Es una obra que empieza medio como boba, el concepto es, bueno, ¿qué pasaría si hacemos más sin share? Tipo un chico que pilota un robot, pero en vez de que sea bobo, como bueno, viene un monstruo y hay que pelear y ya está, y nos cagamos de risa, es ¿qué pasaría si le metemos existencialismo? Al principio la serie tiene capítulos episodicos, van presentando a los personajes, hacen chistes, y después se va volviendo más y más seria y más psicológica. Les recomiendo muchísimo que la vean, los que tienen Netflix, está en una calidad altísima, se puede ver el detalle de los fotogramas, se puede ver el detalle de cómo están pintados a mano los personajes, los fondos. Yo es la primera vez que la veo en HD, la he visto antes, de vuelta, en Locomotion, en Animax, en Issa, todas las veces que las pasaron en la televisión la he visto, y es la primera vez que la veo en tanto detalle y estoy perdidamente enamorado. Vi ahí un par de personas que estaban como dudosas de la veo, no la veo, es una serie que Netflix le hizo alguna modificación, lo único que mandó a pedir Netflix en este caso fue un nuevo doblaje, la serie se ha doblado tres veces, el doblaje original estaba basado en la serie original que se pasó en Japón, después se hizo como una versión un poquito distinta de la serie que tiene un par de escenas extra en algunos capítulos, el segundo doblaje que se hizo en Latinoamérica fue para esta versión, y Netflix lo que suele pedir es un nuevo doblaje, porque en general cuando hay que firmar los contratos para, bueno, estos doblajes, en qué países se pueden pasar, Netflix pasa en todo el mundo sus series, entonces suele pedir nuevos trabajos para que se escuchen mejor, para que estén mejor grabados, y también para poder tener un control mayor sobre estos contratos de, bueno, a dónde se pueden pasar o no. Debido a esto, la serie sufre de una falta que es bastante importante, que son las pistas de audio del final, de los ending, que era la versión, son como 26 versiones distintas, una por cada capítulo de la serie, de la canción Fly Me To The Moon, que es una canción muy conocida, obviamente contratar estas 26 versiones hubiera sido aparentemente muy costoso para Netflix, entonces ellos decidieron por quitarla. De esto y de otro cambio bastante específico se está quejando la gente, el otro cambio es una escena donde un personaje le dice a otro que lo ama, y en los subtítulos de la serie y en el doblaje estadounidense lo han cambiado por otra palabra, como en vez de te amo te quiero, en el doblaje latino se ha conservado esta parte donde dice te amo, que creo que es la única parte de la que se ha quejado mucho la gente, así que nosotros no tenemos ese problema si vemos la serie en latino, que creo que es la manera de verla para todos los que crecimos con ella. Este video más que nada no es para los que ya vimos la serie, es para los que no la vieron. Aprovechen, háganse un favor a sí mismos, yo no entiendo la cantidad de animes que salen todas las temporadas, la cantidad de basura que sale temporada tras temporada, animes que son completamente olvidables, animes que los personajes son todos genéricos, todos iguales, que sacás a uno, lo pones en otra serie y no cambia nada. Evangelion es una serie que cada uno de los personajes está súper desarrollado, es memorable, tiene un diseño icónico, los mecas tienen diseños icónicos, los monstruos que llegan, los ángeles tienen diseños, es una serie que no te lo olvidás nunca más en toda tu vida. Así que si vos me estás viendo, nunca viste Evangelion y tenés dudas de la veo o no la veo, es una serie medio vieja, hace 20 años se hacían series que son muchísimo mejores de las que se hacen ahora. Y yo que soy una persona que no mira mucho anime, Evangelion es una de esas series que no importa si no miras anime, que se la puedes recomendar a cualquier persona, le guste o no le guste el manga, le guste o no le guste el anime. Y después si les gusta tienen, para leer acá en Argentina, Ibrea editó el manga en varias ediciones, fue uno de los primeros mangas que editaron, yo lo tengo acá arriba, no se ve en este momento, y lo que tengo de fondo es la edición de Editorial Norma, que es un poquito más grande, un poquito más vistosa, estaba buena para ponerla de fondo en el video. Yo soy bastante fan de la serie, estuve esperando mucho tiempo que se estrenara, no busquen ninguna excusa para no verla chicos, aprovechen, véanla, no les digo que les va a cambiar la vida, quizás algunos sí, pero les va a resetear los estándares que le pongan a los animes que ustedes miran. Hay animes que van más allá del género, van más allá del medio, y Evangelion es sin duda uno de ellos, es sin duda uno de esos productos que tienen una calidad superlativa comparada con el resto de las cosas que se hacen. Y es una calidad que los animes de hoy en día ya no tienen. Aprovechen para verlo, me pone muy contento que Netflix haya adquirido esta franquicia, porque además esto permite que un montón de gente que generalmente no le daría bola a un anime como este, lo pueda ver, tenga acceso, diga, che mira, está en Netflix, vamos a verlo, vamos a ver qué onda. Los viejos un poco más cascarragues se quejarán de que no está el ending, se quejarán de este cambio en el guión, en los subtítulos, se quejarán de que yo quería todas las voces originales, están muchas de las voces originales en el doblaje, los que no son originales hacen su trabajo muy bien, yo no encuentro motivos para quejarme y no encuentro motivos para no ver la serie. Así que es eso lo que tenía para decirles, háganse un favor a ustedes mismos, véanla, si ya la vieron cuando eran chicos, véanla de vuelta, encuentrenle cada una de las pequeñas cosas que tiene la serie para redescubrir una y otra vez que las veamos. Netflix tiene para ver la serie completa, la película The End of Evangelion, y después Death and Rebirth, si no me equivoco, yo recomiendo ver obviamente la serie, y ver el final The End of Evangelion, que es un peliculón y te vuela la cabeza, está todo en HD, está todo doblado, no hay ninguna excusa. Y si después, si les gusta, consíganse el manga que también es distinto, tiene bastantes cosas distintas en la construcción de la historia, en cuándo aparecen los personajes, en qué cosas hacen, el final es distinto, nada, véanlo, léanlo, súper recomendación de mi parte, háganse un favor a ustedes mismos, y si no tienen Netflix, véanlo en otro lado, esperen a que alguno lo suba, yo no estoy en contra de la piratería en lo más mínimo, pero bueno, hagan como puedan, véanlo, se deben a ustedes mismos, si son fanáticos del manga y del anime, y no vieron nunca series como Evangelion, Cowboy Bebop, Escaflown, vean ese tipo de series que son, es un uso muchísimo mejor de su tiempo, que estar mirando, no sé, la segunda temporada de One Punch Man, toda animada para el traste, o esos animes de tan baja calidad que se hacen hoy en día. No digo que todo lo que se hizo en el pasado es mejor, pero hay ciertas cosas que son una joya que, no va a haber nada en el tiempo que lo supere, esa es la realidad. Sin más que eso chicos, háganse un favor, vean la serie, me despido, hasta el próximo video, nos vemos pronto, muchas gracias.